Toyota Hilux saltará al mundo híbrido en 2024. La famosa pick-up japonesa recibirá una configuración híbrida ligera de 48 voltios que tendrá como base el motor turbodiesel de 2.8 litros. Tendrá menos consumo de combustible. La división australiana de Toyota confirmó que en 2024 la Hilux dará el paso al mundo híbrido con la incorporación de un sistema híbrido ligero para su paso a un motor más conocido, el turbodiesel de 2.8 litros. Según la marca, esta configuración le dará a la Hilux un ahorro del 10% en el consumo de combustible gracias a la implementación del generador eléctrico en la transmisión y a la batería de 48 voltios que alimenta la unidad. Para esta Toyota Hilux híbrida ligera habrá disponible una transmisión automática de 6 velocidades. Si bien por ahora no hay cifras oficiales, la firma Nippona asegura que gracias a este sistema también habrá un aumento pequeño en potencia y torque para la pick-up. Contará con el sistema Start-Stop que le dará un menor ruido de funcionamiento, menos vibraciones y asperezas. Y al añadir el generador y la batería nos afectan las capacidades todo terreno de la Hilux. Se espera que esta edición híbrida esté disponible para las versiones tope de portafolio, todas asociadas a la tracción 4x4 y doble cabina. Toyota ya había hecho un adelanto de la Hilux híbrida ligera o Mi HB con una pick-up que llegó al BWR Safari Reelie de Kenia. Esta camioneta tenía la presentación deportiva GR Sport. En un principio estará disponible en Australia y luego llegará a otros mercados en Asia y África. Por ahora no se sabe si esta edición llegará a América donde tendría una gran potencia, pero lo que también confirmó Toyota es que esta misma configuración híbrida ligera pasará después a la camioneta Ford Tuner. Vale decir que la Toyota Hilux llegará en una nueva generación en el año 25 con una evolucionaria de la plataforma TGNA, que es la misma base de la hermana mayor Tacoma. A finales de año pasado, la marca presentó el prototipo eléctrico Revo de la Hilux, pero aún no se sabe si pasará a producción.